hola hoy vamos a ver ajustes de notificaciones en doji v20 entramos en la aplicación de ajustes vamos a la pestaña aplicaciones y notificaciones entramos en notificaciones y aquí podemos ver algunas informaciones sobre ajustes de notificaciones de doji v20 como por ejemplo burbujas os recomiendo mucho entrar aquí y verificar si la función de burbujas está activada o no porque algunas de las conversaciones aparecen como iconos flotantes como las burbujas como por ejemplo la aplicación de messenger y otros y si esa función no está activada no va a funcionar entonces aquí tenemos que permitir que las aplicaciones muestren burbujas eso recomiendo además podemos activar o ver si están activadas esas funciones bienestar google play etcétera etcétera son las notificaciones enviadas recientemente claro que sí y son en general las notificaciones de otras aplicaciones como por ejemplo cuando vamos a descargar una bueno una aplicación o un juego de google play store y cuando vamos a instalar si esa función está activada significa que aquí en la barra de notificaciones vamos a ver una información que en este momento estamos instalando una aplicación nueva etcétera etcétera aquí también podemos entrar claro que son notificaciones más recientes pero aquí podemos encontrar todas las aplicaciones que usamos con más frecuencia y ver si las notificaciones están activadas o no también podemos pulsar por ejemplo aquí aquí bueno y aquí para no recibir en las notificaciones de esas aplicaciones porque bueno en la mayoría de los casos son las informaciones sobre unas aplicaciones nuevas unas auto actualizaciones nuevas etcétera etcétera y algunas personas no quieren recibir esas informaciones pero si las informaciones de gmail de teléfono de google chrome de nuestro navegador google etcétera son importantes entonces lo dejamos y también podemos entrar en avanzado y aquí permitir a a todo para ver todas todas las notificaciones también podemos bueno os recomiendo activar esa primera pestaña no mostrar notificaciones silenciosas en la barra del estado pero la verdad es que todo depende de vosotros porque cada persona usa su teléfono en un modo diferente pues eso esa es mi recomendación pero podéis entrar en la en ajustes de notificaciones y elegir a cualquier opción que va a servir para vosotros pero aquí en ajustes de aplicaciones y notificaciones siempre podéis encontrar en las informaciones sobre notificaciones y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo